Primero, llamar a la reflexión de nuestro líder, Evo Morales, para hacer una denuncia tiene que presentar pruebas. No creo que está manchando la imagen de nuestro gobierno electo democráticamente con más del 55%. La Confederación Nacional de Campesinos tiene estatutos orgánicos. Ellos son autónomos, se eligen en base a sus estatutos. No es afuera. Entonces yo creo que hay que dejarlo que ellos se organicen, que no hay que meter manos, que no hay que influenciar en nada. Y le pido, por favor, que deje gobernar a nuestro presidente, Luis Arce Catacora, es nuestro gobierno, hay que ser leal. Yo, usted y todos votamos por el presidente Luis Arce Catacora, entonces él tiene que gobernar, tiene que hacer su gestión en el tema de economía, industrialización, porque no mejor aporta con propuestas, con ideas. Ya dejemos de manosear las instituciones, las organizaciones sociales.